Google Earth sigue mostrando cosas bastante extrañas, como lo que verán a continuación, y que está frente a las costas de Chile, y que pareciera tratarse de dos extrañas formaciones bajo el mar, como si hubiera algo enterrado, o se tratara de alguna especie de entrada. Ruinas sumergidas. Alguna nave extraterrestre. Simples formaciones. Marinas. Sin duda es bastante extraño. Gracias por ver el video.